Una de las cosas que están diciendo ahora, bueno, los socialistas, es que la migración de ahora que viene a Francia, bueno, que está por entrar en toda Europa, por los problemas de África, es igual a la inmigración de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Digo, señores, no, no porque la inmigración de la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron inmigraciones que montaron las economías y la tecnología en todos los países donde fueron. Por ejemplo, en mi tierra, Maracaibo, soy venezolano de Maracaibo, en Maracaibo en 1914 fueron los alemanes, los alemanes aportaron mucho, han aportado muchísimo. Y luego, bueno, a partir de los años 30, bueno, fueron los Estados Unidos para encargarse del negocio petrolero y, bueno, de todo el avance del negocio petrolero. No digo solamente encargarse, digo de hacer del negocio petrolero un negocio de buena tecnología. Bueno, y después, en los años 50, 60, 70, 80, 90, fueron inmigraciones de toda Europa, América del Sur, Asia. Bueno, y Venezuela realmente montó, se montó muy bien, porque se montó en tecnología, se montó la economía, la seguridad, todo esto, ¿no? Al contrario, todas estas inmigraciones que vienen a Francia, ahora ya todos estos países de Europa, que entraron con zapatero en España, que entran con Hollande en Francia y que entraron con el gobierno también, con el gobierno de Italia, bueno, de la misma tendencia del zapatero de Hollande, bueno, han venido realmente a destruir la economía de estos países, la seguridad, y realmente no han venido con propósitos de trabajar, han venido con propósitos de pedir ayudas sociales, pero no de aportarle al país. Bueno, yo no digo que todos, pero muchos sí. Pero realmente estas son cosas que no se pueden comparar, no se puede comparar ese tipo de inmigración, con esta inmigración del presente y con la inmigración del pasado, que fueron inmigraciones que se entregaron totalmente a esos países apasionadamente y sacaron a todos esos países adelante. Ya dije que, que Avan, todas esas millones que son inmigraciones Avan, son por montar la economía, son por montar la seguridad, son por montar la tecnología en todo el país, más no, todas esas millones que son venidos, la mayoría de las millones que son venidos, son por demandar las ayudas sociales, por demandar la larga, por demandar un poco de cosas que Avan, no Avan, las millones son esforcadas por tomar la moneda, por hacerse de trabajo, o si, por ejemplo, yo soy venezolín, a Venezuela en 1914, son rivales alemán, y apre, en los años 30, él es americano, bueno, por montar la industria petrolier, y apre, bueno, a partir de los años 50, eso son, son 10, y 4 ven, 4 ven 10, y, por ejemplo, muchos de ellos de Europa, muchos de ellos de Sudamérica, o si, de Asia o si, de todo el país, también por trabajar, por ser chére de trabajo, ¿no?, por ser chére de trabajo, y, más no, 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 es posible, más no, son ellos que son arriba, pues que dicen que te desespoir en su país, y son sortidas en su país, y son venidos por demandar la larga, no por aportar el país, como Avan, Avan, es breve, que todo el mundo son aportes de tecnología, de ellos de trabajadores, de ellos que son très capables, más no llames, me supa, se dedica a los Albertos Costasuales, se por saque, mandó a la emigración, y sean problemas, se estrecha por Tulepa y Senso de Arriba, se dedica a los Albertos Costasuales, y se puede ser chancho, son personas que sale a la tolerancia socialmente, Carlos Alberto Costasuales, patas, ha hecho otro intento de la defensa de la iglesia católica contra el terrorismo, islam, evangelios, jesucristo, embajadas, proyecto mural por la paz de medio oriente ver si bien a tus muchas gracias a todos ustedes también pongan todas las fuentes que llevan en español a la granja mi nombre por separado en todas las redes sociales encontrarán alguna información recibimos reciben a tus gracias a todos